Acción Empresarial Web presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves GerenciaParaTodos.com tiene información útil para fortalecer las actitudes humanas y económicas aplicando la gerencia a nivel personal mediante Guía Laboral, Blog de Emprendimiento e Intercambio Gerencial Tecnología para Todos, Gerencia para Todos Televisión PeriódicoAccionEmpresarialWeb.com El informativo de sistema abierto con artículos gerenciales resumidos